Hola Cherrylicious, soy la maestra Rosa Laura y junto con Cherry queremos compartirles el Cherry Tip. Nosotros batallamos mucho porque nos piden muchos pastelitos, muchas cosas decoradas con la ayuda de nuestros fabulosos moldes de Cherry and Cake y a veces por la profundidad, por el detallado tenemos que dejarlos y el tiempo nos agobia, nos apremia, entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? El Cherry Tip del día, tantita manteca vegetal, tomamos un pequeño molde, recuerden que se puede hacer esto para las cavidades y con otro dedito que no esté lleno de manteca vegetal retiramos y ponemos un poquito de fondant, vamos a utilizar este que tengo aquí, un pedacito sencillo, recuerden que debemos de usar una herramienta para que nos permita retirar los excesos, vamos a poner que absorba el molde la cantidad que necesita y con ayuda de uno de nuestros rodillos de Cherry and Cake, tratamos de meter toda la cantidad de fondant al molde y con otra herramienta vamos a ir retirando poco a poco el excedente, con sus deditos se van a ayudar para retirar todo lo que sea sobrando, no debe de quedar su molde pandeadito, debe de quedar recto, en este caso todavía queda un poco pandeadito de aquí, vamos a acomodarlo, si les queda un exceso como esto, cuando sacan su molde se ve feito, por eso es importante que todo el contorno de el molde quede limpio y muy prolijo y ahora gracias a este cherry tip de agregarle manteca vegetal nuestra pieza va a salir vean fácilmente, vamos a mover esto, sola sale, sin mucho problema, nos habían preguntado específicamente de algunos moldes como este, como la colita de sirena que se le rompe porque no le sale bien, aquí está una colita de sirena listo, vamos a mostrarles otra de las piezas que nos pidieron, las perlas, que cuesta mucho trabajo, vean lo que hace la manteca con nuestro molde, wow, rapidísimo, tenemos otro molde más profundo el de corazón y algunos de ustedes nos han dicho que les queda el detallado muy diferente, no les queda igual de bonito, bueno, si ponemos un poquito de manteca vegetal, solo un poquito recuerden, sucede esto quieren ver que detallado tan precioso le hacemos un acercamiento, les parece para que lo vean que bello, verdad y todo gracias a los moldes de cherry and cake nos permiten estas bellezas recuerden recuerden poquito no debemos de dejar blanco el molde no, así no chicas si hacemos esto el fondant se va a poner aguadito se va a poner feo, no nos va a servir recuerden solo estamos tratando de qué de darle rapidez a el sacado de las piezas cualquier molde de cherry saca perfectamente sus piezas con su tiempo cuando un molde tiene más profundidad se tarda un poquito más pero si tenemos mucha prisa el cherry team va a ayudar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales www.cherryandcake.com en youtube tenemos unos videos fabulosos unos tutoriales increíbles con grandes artistas que nos regalan su trabajo para que ustedes aprendan en facebook y en twitter nos vemos chicos bye 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 bye